La pandemia ha sido una oportunidad para todos los hogares de acá de Colombia, ha sido una oportunidad para que haya más unión y en mi caso con mi familia, trabajando desde casa nos hemos sentido muy felices y he visto que hemos estado más unidos gracias a la internet y gracias a que estamos conectados todo el tiempo. Me encuentro en el barrio Centenario y les cuento a todos que mi familia y yo hemos sido beneficiados del programa Hogares Conectados. El internet me hace conectar con mis hijos, mi nieto tiene el internet para su estudio y mi hijo para los trabajos, mi nuera y yo gracias a eso estoy beneficiada y eso es un beneficio muy especial para nosotros la familia. Gracias a este internet puedo hablar con mi familia, puedo estudiar, puedo investigar cosas y puedo ver videos. Otra actividad que venimos desarrollando es con mi familia desde la ciudad de Neiva, es realizar productos para las mujeres, todo lo que tiene que ver con belleza, gracias a la internet podemos vender y comercializar estos productos. Así que si ustedes en este momento no han accedido o están accediendo a este beneficio, siéntanse muy felices, siéntanse muy contentos de este gran beneficio de Hogares Conectados.